No puede ser, aún está de pie después de haber sido atacado por los cien dragones Shimon, ni siquiera los golpes del maestro te pueden detener Doko, en verdad estás muy viejo Si aún tuvieras tu antiguo poder, aún yo hubiera salido volando Ante el impacto de tu ataque ¡Pero ahora! Increíble, expulsó de su cuerpo todo el daño que los cien dragones le provocaron con su energía Shimon, definitivamente aún Pues es el poder invencible de esa época ¿Es este el trabajo de Hades, rey del infierno? ¡Doko, acepta tu muerte ahora! ¿Qué es este cosmo, maestro? Doko, deberías saber que nadie puede escapar de este gran polvo estelar ¡Muere, Doko! ¡Revolución estelar! ¡Muere, Doko! ¡Muere, Doko! ¡Muere, Doko! No te preocupes, también te enterraré dentro de poco Justo después que le quite la cabeza ¡Espera! No te permitiré llevarte la vida de mi maestro Estás ciego y tu armadura está dañada ¿Qué piensas hacer? ¿Qué podrías hacer? ¡Muere! ¡Muere, Doko!